Estuviste con Adán Zapata Porque ellos lo conocieron como artista Pero yo lo conocí como amigo Y en sí éramos amigos Pero no éramos muy cercanos El que es mamón El que es así como que creído Va a ser creído aunque no tenga nada de seguidores O nada de dinero Con Beli y Beto Pues fíjate que Hay muchas personas que Obviamente los ven como que Son estrellas Porque ellos tienen más de 10 millones De suscriptores en Youtube De ganarme Un millón de pesos No me voy a alegrar tanto Como cuando nació Ainhoa Porque estoy hablando del nacimiento Eso es como que algo que no se puede explicar Hoy ya estamos en un estudio De un buen amigo que tiene una larga trayectoria En la música urbana, infantil Y también en videos musicales Así que vamos a ir a visitarlo A su estudio Ya es muy tarde Y vamos a hacerle algunas preguntas Esperemos que responda a todas Hola ¿Qué rollo con el pollo? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Está lloviendo mucho Y hay mucho frío Vine A Molestarte un rato ¿Otra vez? Como siempre Vine a molestarte un rato Y mientras trabajas Pues hacerte algunas preguntas Y si no las quieres responder Igual no hay problema Pero de preferencia Me gustaría que las respondas Te voy a pasar el micrófono ¿Qué te lo puedes poner? Over Over, muchas personas como yo Bueno, me incluyo ¿Metichonas? Pensamos que Over es un apodo Pero, ¿cuál es tu nombre? ¿Si es Over? Mi nombre es Elmeromero No te digas Mi nombre es Over Sánchez Martínez Entonces no es ningún apodo No, no es ningún apodo Mi nombre es Over Pero se escribe con H H-O-V-E-R Pero nada más que muchos me dicen Hover ¿Por qué? Si no es J Si es que como que Con la H Lo quieren pronunciar como J Hover Hey, Hover Sí, es como si dijeran Jugo Gelado Gelado O un helado Es lo que yo pienso también De que Pues ¿por qué mencionas así? Si la H es muda Se supone Porque en Estados Unidos no Creo que no No Pero no Es mi nombre Over Sánchez Martínez Muchos sí me dicen H- me pensé que era apellido O por ejemplo Me pasa mucho que cuando Me piden la cuenta Así cuando me depositan De una canción ¿A qué nombre está? Y les paso mi nombre No, pero ¿a qué nombre? Sí Y le digo no, pues a mi nombre Ese es mi nombre Y luego Ah bueno Como que se sacan de onda Sí, porque no es un nombre Tan común Tan común De hecho es la primera vez Que lo escucho No manches No había conocido Alguien que Pues nada más Yo nada más mi papá Mi papá y yo Over Y yo soy Over de nacimiento Over de nacimiento ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahorita estoy editando una rola Pero esta es una rola Como infantil Sí, estaba contándoles aquí Que te dedicas a hacer música Urbana, rap Y también música infantil Ajá Me gustaría que me cuentes un poco de la música que haces como artista Porque aparte de artista Eres productor Ajá Productor de muchas personas que hacen shows infantiles Sí, sí, sí Me gustaría saber ¿Cómo iniciaste en la música? Pues mira En la música inicié por Lo he contado varias veces Pero haz de cuenta que Lo puedes resumir Sí, haz de cuenta que Inicié por un amigo A un amigo le gustaba la música De rap Porque aquí rapeaban varios chavillos Estábamos bien morridos Yo tenía 15 años creo Menos como 13 Como 13 Entonces todavía no cantábamos ni nada Todavía no cantábamos ni nada Pero unos amigos empezaban a rapear Y todo Y un amigo mío Este Se Le gustaba eso Y me dijo No, es que yo quiero cantar Y que Tú tienes computadora Mi mamá tenía muchas computadoras Y pues haz de cuenta que Por él fue que Que empecé en la música Porque él Nos dijo Ey, que nos dejan grabar Hay una canción Y nosotros Pero ¿Cómo? O sea, no sabemos ni qué Y él me dijo No, es que usan este programa en tal parte Y que no sé qué Y luego mi mamá Como nos apoyaba en todo Porque nos decía Ah, que quieren jugar fútbol Y hacía equipos de fútbol Para que nosotros fuéramos Y jugáramos No, que es que La verdad es que nos gusta Que bailar los trompos Y Nos compraba trompos O sea, lo que quisiéramos hacer Nos compraba Yo una vez Quise hacer skate De esos De los que andan en las patinetas Bueno Nos compró una patineta Para que anduviéramos No, es que me di en la madre Varias veces Mejor decidí dejarlo Y pues haz de cuenta Que por él empecé Porque Decía como que No, vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y por él Pues definitivamente Ese fue el inicio O sea, ese fue el inicio Él me dijo Vamos a grabar con este programa Y obviamente Ni le sabíamos Ni nada Pero Pues mi mamá Nos apoyó en ese sentido De que nos puso la computadora Y este Nosotros nos agarramos ahí A grabar canciones Descargar pistas De internet Y así Escribíamos y grabamos En un programita Que nada más grababa un minuto No sé si te acuerdas De ese programa No, no sé Los tenían las computadoras Ah, sí Creo que sí lo llegué Pero tú ponías la canción O sea, la pista Y tenías que grabar Sobre la pista Y la voz O sea Nada más era como una grabadora No era como un Un programa de que Grabas la pista Y luego pones la voz Y luego No, o sea Era grabar los dos Juntos Y si salía mal Y por ejemplo Grabamos un minuto Y luego grabamos mi minuto Y luego pegábamos El minuto y el minuto Aunque quedaba todo mal cortado Pero pues así lo pegábamos O sea Por él inicié Se llama Esrat Él ya falleció Pero este No lo conocí Desde bien morrillo Y pues Fue por él De que yo empecé En la música O ver Y actualmente ¿Cuáles son tus proyectos musicales? Como artista Como artista Mis proyectos musicales Pues mira Este No tengo así como que Ay voy a hacer esto Voy a hacer lo otro No voy sobre la marcha Ahí tengo varias Varias canciones Ya grabadas Con video Que pues tú lo sabes Porque tú me editas mis videos Este Y Quiero hacer música solo ya O sea Ya no quiero grabar Feats O sea Obviamente si me piden una canción Una colaboración Algún amigo Pues grabo con ellos ¿Verdad? No sé No sé Por ejemplo Pues el Regos El Pol Que sea ¿Verdad? De mis amigos Este Obviamente si grabaría con ellos Pero no tengo en mis planes Como que voy a sacar una colaboración con este Y una colaboración con aquel Y con aquel Yo siento que ya recorrí todo ese camino Ya anduve en eventos En firmas de autógrafo En muchas cosas Pero siento que siempre era acompañado Acompañado por ejemplo Pues que con Tupol viajé mucho Este Con Sí con todos Todos los raperos que Que están sonando ahorita Pues se hace cuenta que yo Ya he estado con ellos en eventos y todo Siento que ahorita ya es tiempo como que Enfocarme yo en mi música En mi En mi estilo En mis proyectos O sea Solo Voy a sacar Canción tras canción Con video Pero nada más yo O sea ¿Y todo eso piensas hacerlo en el mismo canal O en otro? Pues Este Si me llegan a pedir una colaboración Que tenga ahí yo algo de colaboración Con algún rapero Lo voy a subir al canal de Frases Sueltas Pero Ahorita ya hice mi canal Este Es un canal nuevo que se llama OverFS Y pues ahí vamos a soltar la música O sea Todas mis canciones Van a estar de ahora en adelante ahí Y pues siento que es el proyecto que tengo Como que mi propio canal Y música solo O sea Ya colaboraciones Ya casi O sea yo no Ya no tengo así como que En puerta ni nada de eso Y pues a darle para adelante Siempre que he estado aquí en el estudio Pues he sido testigo De personas que llegan Dicen un número Y un color Me gustaría que dejes en claro esto Si tú representas Algún color Algún número No sé No sé Porque yo no sé nada de eso Ajá No sé Si me dicen que es Pues no tengo ni idea Me imagino que son como Un grupo Alguna pandilla Alguna secta Alguna religión No sé exactamente Ni uno Ni de otro En varias En varias canciones Yo menciono de que Mira Locos 13 Y cosas así Porque Pues porque yo me juntaba aquí Con mis amigos Y en otras canciones Que yo grabé con Esrat Él me escribía coros Una buena Me escribió nada más Un coro Que decía Este Puro Norteño Algo así decía la canción Y haz de cuenta Que yo la canté Pero no es que yo sea Este 13 ni 14 O sea yo no podía hacerlo Porque pues Yo me juntaba con todos O sea no Si me iba para allá De aquel lado Pues no No iba a poder Porque yo era 13 O 14 O así O sea yo nunca he sido Este Y en sí en sí Nunca he sido pandillero Tampoco Me junto Me junto con muchos cholos Y Pues gente que Que anda en la calle ¿Verdad? Pero Nunca me he considerado así Porque mi mamá Siempre andaba atrás de mí Como que O sea nunca me dejó ser Ser pandillero Ni nada Este Si te fijas en todas mis canciones Cuando yo llego a A mencionar algo de la calle Es de lo que yo veo De mis camaradas Que yo por ejemplo Pues hago una historia No sé De algún pandillero Pero yo nunca he mencionado Que Que soy Que soy así ¿Verdad? Y pues en realidad No 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 represento ningún color No represento ningún número Ni nada Pero pues la gente No sabe de ese De ese rollo ¿Verdad? O sea siempre te catalogan Pues con los que te juntas Eres de ellos Pero pues no Yo O sea en sí me llevo bien con todos Y Me gusta escuchar música de todos O sea no Soy neutro O sea la verdad Ni No me interesa si eres 14 O sea si haces música Si te llevas chido conmigo Pues con madre Si no pues Trompones ¿Y tú qué piensas Que el estudio Siempre es relacionado Con un número Y un color? Pues yo creo que no No pienso nada Siento que Pues es el destino O sea ese destino Nos tocó Este Estar de este lado De 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 Monterrey O sea porque acá son Son Norteños Y así O sea no hay mucha gente Que sea sureña Pero pues en sí Aquí ha venido mucha gente Que dice A mí me han dicho O sea me han dicho De que Ah es que yo pensé Que aquí nada más grababan Los rojos Y este Y por eso no veníamos Y así Pero yo grabo a toda la gente O sea En sí En sí Pues ¿Cómo te diré? Como que Ya ahorita Ya la gente se da cuenta De que pues uno No menciona nada de eso O sea antes Sí estaba muy Muy fuerte Pero ya ahorita Pues ya no Ya como que No grabo tantos raperos Ya la verdad O sea ya Yo me enfoco más En sacar dinero Como productor musical De música infantil Este Y ya mi Ya mi música Pues es como que neutra O sea ya me escuchan De todos De hecho me Me ponen ahí en YouTube Y todo O sea que me firma gente De los dos bandos ¿Verdad? O sea pero pues yo Sigo haciendo mi música Entonces cualquier persona Puede venir al estudio A trabajar contigo Sí cualquier persona Y como te digo Si han venido gente De De los dos colores Y pues O sea ni siquiera Lo mencionan O sea no mencionan nada Porque pues saben que no Aquí es neutro O sea no No hay ningún problema Con ninguno A ver muéstrame ¿Qué estás haciendo? Pues ahorita estoy editando Una canción De un chavo De New York Él es un Él es un Este bueno Tiene un personaje Que es infantil Canta música infantil Pero te cuenta que aquí Le hice la pista Pero es como Balada O algo así Te cuenta que Es como Otro tipo de género Él graba ya En un estudio bien profesional De allá Sí toda a distancia De Estados Unidos Graba ya Y me manda las voces Para que yo las edite acá Y ya él pues Este Yo ecualizo y todo Y ya él sube a sus plataformas Sus canciones Hablando de Pues de esto De la música infantil Sé que él ha grabado A muchísimas personas Famosas En redes sociales En YouTube Facebook Y ¿Cuál ha sido Tu experiencia Trabajando con Belly y Beto? Con Belly y Beto Pues fíjate que Este Hay muchas personas Que pues obviamente Los ven como Que ay güey O sea Este Son estrellas ¿Sí me entiendes? Porque ellos tienen Más de 10 millones De seguidores De suscriptores En YouTube Hacen conciertos En Estados Unidos Hacen conciertos En En este Aquí en México Pero por ejemplo Yo lo siento Como que son Pues muy sencillos O sea Muy sencillos Como que Como No se fijan De que ay Es que yo soy famoso Y yo grabo en En pinche estudio Bien chingón O sea No ellos Ah Vienen y miran Y dicen O sea Es que tienes O sea Tienes un estudio Pequeño Pero haces La misma calidad Que hacen En otros estudios ¿Verdad? Y aparte pues Obviamente tengo La facilidad De componerles Canciones Y en eso Se fijan mucho De que Pues ni te tardas Haciendo canciones Y como que Les gusta más El trabajo Rápido Fácil Fácil Más como No familiar Sino amigable O sea De como Aquí yo los trato Bien Y no Pues vengan a grabar Y todo ese rollo Pues Haz de cuenta Como que se identifican O les gusta Venir a grabar O sea Son gente sencilla Este Siento que la experiencia Que me deja Es que El que es mamón El que es así Como que creído Va a ser creído Aunque no tenga Nada de seguidores O nada de dinero Y el que no es así Aunque tenga millones De pesos Y millones de reproducciones Va a ser sencillo O sea No depende De la De la economía Ni nada Depende de la persona Porque hay personas Que no tienen ni dinero Y han sido mamonas Conmigo aquí O sea Han venido Y se han Así como Hay este estudio O sea Chiquillo O así Y vienen otros Que dicen Una vez vinieron Unos Chavos Y traían su Tesla Nuevecita Vienen Y luego O sea Yo los veo Con sus Sus Cangureras Gucci O sea Y yo no sé Mucho de esas marcas Pero un amigo Que estaba aquí Que es rapero Es este Griser NCR Me dijo No viste O sea No mames O sea Tienen un chingo De lana No viste la cartera Y le digo Es que no conozco De marcas Y haz de cuenta Que Este Eso da 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 entender Que pues No les importa O sea A donde vengan Sino con que les haga Un buen trabajo O sea No son mamones Ni nada Y yo pues Digo No depende del dinero Ni nada Depende de la persona Hay personas Que son bien Así Y no tienen nada Como quieran Y pues yo Yo no soy mamón Pero tampoco Tengo dinero Así que Pues aquí Estamos Dándole El proceso De hacer una canción Infantil Es muy parecida A hacer una canción De rap Es más complicado Es más fácil Pues para mí No Para mí Es muy diferente Porque por ejemplo Aquí con ellos Este Ellos me dicen La idea O sea Por ejemplo Me dicen Oye Es que yo tengo Un personaje Que es una botarga Es un elefante Que Que se llama No sé Tito el elefante Y quiero una canción Pues que baile Tipo rock and roll Y Y que me hagan la letra Y pues que él Es chiflado Que él es Es alegre Y me dan las ideas ¿Verdad? Y ya yo me pongo A crear la pista Primero Ta 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 La 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 O sea Te cuentan Que me pongo A crear la letra Yo les mando La letra Y la pista Pero grabada Con mi voz En audio O sea Y ya me dicen Ellos No Si me gustó O sabes Que acelera Más la pista Porque quiero Que esté más Prendida Este Cámbiale Este pedacito Porque en este pedacito Este No podemos mencionar No sé Por ejemplo Que se porta mal Un ejemplo Pues Ya los niños Van a decir Ah yo también Me voy a portar mal O sea Tenemos que cuidar Mucho de ese tipo De cosas Ya ellos me dicen Que cambie la letra O así queda tal cual Y luego ya vienen Y pues ya la graban Graban su voz Yo le tengo que ver Que tono están Para que graben su voz Y en el rap No En el rap Pues haz de cuenta Que yo primero hago pista O sea No sé ni cuál tema es Ni nada Y luego ya me pongo A escribir el tema A conforme la pista Me inspire O sea Esa ya es como Que te llega la inspiración Escuchando la pista Y todo ese rollo Y acá no Acá te estás basando Ya en una idea De ellos ¿Verdad? O sea Ellos te están diciendo Quiero algo más o menos así Me gustaría así Ya es idea de ellos Uno Uno crea todo Pero Es como que una idea De Viene ya de su mente ¿Verdad? O sea Y aproximadamente ¿En cuánto tiempo Puedes lograr Terminar una canción? Desde hacer la pista A la letra Y grabarla ¿De rap O de infantil? De ambos Las de rap Las mías O sea Las mías Haz de cuenta Que yo primero hago la pista Yo creo me tardo Una media hora Haciendo pista Lo mucho Y luego escribo letra En realidad Si soy un poco rápido Escribiendo la letra Porque No soy mucho De hacer borradores O sea Haz de cuenta Que yo voy escribiendo Y lo que voy escribiendo Es lo que se va quedando O sea Haz de cuenta Que digo Ah esto me gustó Dale Y hago la letra Yo creo que pues Ponle una hora Ya va una hora y media Más o menos En hacer En hacer pista y letra Y luego ya pues Me meto a grabarla Y en ese momento Mis canciones Yo las ecualizo O sea Las masterizo Y todo Y así como quedó la canción O sea Si la canción Quedó chidota Pues con madre Si quedó fea Pues ya quedó fea O sea Ni pedo Si soy así De que Ah ya la canción Ya la hice Al día siguiente La escucho Y todo Pero no le cambio nada O sea Yo creo a lo mucho Dos horas Que me tarde grabando Y ecualizando Y haciendo pista Y así quedan Mis canciones O sea Hay muchos artistas Que si Al día siguiente Se quedan Le cambian Le quitan Le ponen Y yo no Yo pues así como está La canción Ya quedó Y me gustó Y a subirla Y este Y eso es como que Más o menos Un promedio De dos horas Y en la de Y siento que en la de Las infantiles Me tardo menos O sea Hace cuenta que Como acá es menos letra Por ejemplo hago la pista Me tardo yo creo Una media hora Máximo una hora Y hago Hago letra Y me tardo yo creo Unos diez minutos Veinte Un máximo O sea No es mucho Porque es un precoro Un coro Y eso yo siempre Lo vuelvo a repetir acá O nada más cambias Un pedacito Y se vuelve a repetir el coro Porque trae mucha instrumental ¿Verdad? Se hace cuenta que es Instrumental Coro precoro Instrumental Coro precoro Y termina la canción Durán máximo Una canción dura dos minutos Yo creo De las que yo hago ¿Verdad? Yo creo me tardo Pues así haciéndola Una hora O sea Lo mucho Dos horas para lo del rap Y una hora para lo infantil O sea Más o menos Es lo que me tardo Ya obviamente viene Ni graba Ni ecualizar Y eso ya me tardo más Pero haciéndolas Es rápido O sea No tardo tanto De lo que tú haces De la música ¿Piensas que Es gracias A la práctica O No sé Puede ser que naciste Con algún don Para lograr hacer eso Porque no cualquier persona Lo puede hacer Pues yo pienso Que El donkey Con el que yo nací Fue tener Un buen oído musical Porque por ejemplo Yo no sabía Nada de nada De tonos Cuando agarré Mi primer piano Y con el oído Y con el oído Haz de cuenta Que tocaba Tocaba las teclas Y Y hacía una pista O sea Porque Sabía que sonaba Desafinado Pero no sabía Cómo llamarle Haz que está desafinado No sabía No sabía No sabía cómo llamar Haz que suena mal O sea Siento que suena mal Como que tenía Un oído musical O sea Bueno Eso es lo que me dicen Mis tíos Porque mis tíos Me enseñaron mucho A los instrumentos Pero siento que Eso fue lo que me ayudó Que por ejemplo Yo escuchaba una pista Y podía cantar Un coro Y Y si yo sentía Que estaba entonado O sea Que estaba afinado Ya le preguntaba A mis primos O mis tíos Oye ¿Qué te parece este coro? Ah Pues está bien Está afinado Este Y Y hay personas que no O sea Cantan y no se dan cuenta Que están entonados O que están desafinadas O no se dan cuenta de eso Ya después Obviamente Con la práctica Pues basta aprendiéndote Los tonos Ya sabes Que estás en lo correcto Porque pues uno canta Pero no sabes Si está en lo correcto Puedes cantar bien o mal Pero siento que Eso fue lo que me facilitó Tener oído musical Y saber más o menos Que esté bien entonado Y ya después Obviamente con la práctica Y luego viene YouTube O sea YouTube te ayudó Un chorro con los tutoriales A los A los Este Buscabas algo Y ya te aparecía de volada Cómo ecualizar la voz Cómo cortar Cómo pegar Y programa tras programa Pues ya ahorita Ya cualquiera puede Si se lo propone Puede producir Puede tocar piano Guitarra Lo que quieran O sea Pero siento que fue lo que me ayudó Tener el oído El oído musical Siento yo En este estudio Han venido demasiadas personas A grabar Puedes mencionarme algunas No sé De televisión De internet De Tik Tok De YouTube Pues mira Así así De la tele Antes estaba Bell y Beto Que ahorita ya son Youtubers Ya no Creo que ya no están en tele Bell y Beto Ahorita Están pegando mucho Unos chavos Que se llaman Family Juega Ellos Karim Juega También vienen Este Pues ahorita De rap Este Tozer One Ha venido Que es de De Alzada ¿Quién más? Pues obviamente Como todos saben Adán Zapata Pues es Este Fue muy reconocido También Este Bueno Es muy reconocido ¿Quién más? Pues De la tele Es que son muy Muy Siento que es de Televisión Muy regia ¿Te das cuenta? Muy local Muy local Por ejemplo Ha venido Lore Lore Que es Que es una 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 animadora Que ella está En Televisa Pero si fue muy sonada En su En su momento Lore Lore Este ¿Quién más ha venido? Muñequita Anacelia Que ella también Fue muy sonada En su tiempo Este Ahorita viene Yo tengo muchos años Trabajando para un Un amigo que sé Que su proyecto Se llama El Club de Kids Play Que él En Este Es youtuber O sea Tiene buenos seguidores Ahí en En YouTube De TikTok Ha venido Es que ahorita En TikTok Están pegando Muchos los shows Que son Pues de Muñecas Así Si así se puede decir Pero son como Travesti O Para adultos Para adultos Hace cuenta que Viene Una persona Que se llama Este César Cesarea Cesarea Así Así se llama Viene Gaby Mendoza Bueno ha venido Gaby Mendoza Que también es una 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 chica Que Bueno una chique Que este Que también está pegando Mucho En ese ambiente O sea vienen Un chorro de personas Pero son más que nada Locales Siento yo que Así como que digas Tú Ay wey lo conocen En todo México Pues no sé O sea en realidad Si tienen demasiados Seguidores Pero no sé si En todo México ¿Verdad? O sea Son muy locales Siento yo Se salen en Multimedios Televisión Salen en Televisa Aquí Este Pero son más Más que nada Los que Los que te podré Decir así Que la gente Conoce ¿Verdad? O sea Y pues sí Sí Y de que han venido Aquí al estudio No pero que he estado Con ellos Pues Santa Fe Clan Gente de ese De ese nivel Pues Santa Fe Clan Como quiera ya Ya saltó a otro A otro A otro nivel Sí A otro nivel Y pues sí Son algunos de los que Más o menos Más o menos Te puedo mencionar Ahora mencionaste Una persona De la que te iba a preguntar Pero antes de eso Estuve viendo Entrevistas Y en ninguna Escuché tu nombre Tal vez porque fuiste O estuviste Detrás de todo Como productor ¿Qué puedes decirme De eso? ¿Tienes algún problema De que no te lleguen A mencionar? Pues no Fíjate que A mí más que nada O sea Me importa más Por así decirlo Lo monetario O sea Si a mí me pagan Una canción Pues yo ya O sea Ya gané Como quien dice Obviamente Te sirve mucho Que te mencionen Porque dicen Ay güey Ahí grabó tal persona Pues yo voy a A ir también ahí Como te sirve Como publicidad ¿Verdad? Pero Pues en sí Yo no busco Ser un productor Musical Reconocido Si fuera otra persona De que Ay güey Pues es que quiero Que mi estudio Se dé a conocer Y quiero que Que me reconozcan Mundialmente Como productor O sea Yo en realidad Pues no busco eso Lo mío es O sea Yo hubiera querido Ser Ser artista O sea Rapero Pero antes de ser rapero Yo quería ser futbolista O sea Si a mí Eso nunca lo he dicho Pero si a mí me ponen Tengo una final Con mi equipo del barrio Y tengo un evento De rap Yo me voy a la final De futbol O sea Y eso lo sabe Pues nada más Los más cercanos a mí Que es pues mi familia Tú O sea Sabemos que Siempre he sido muy así De que Fútbol O sea Puedo tener un chingo De trabajo Pero para las nueve De la noche Yo ya estoy libre Porque tengo Que ir a jugar O sea Eso nadie me lo Nadie me lo puede quitar Pero haz de cuenta Que sí siento Que eso es más Como que No me afecta Que no me mencionen Y cuando me mencionan Se siente muy chido Pero no es de que Ah pues Me ayudó Me ayudó en algo Ay güey O sea Me ayudó demasiado O sea Pues es O sea Se les agradece Y todo Pero no busqué Nunca ser un estudio Este Reconocido Ni un productor Reconocido Porque a mí me gustaría Más pues ser Como que artista O ahorita que tengo Otros proyectos Con mi familia Quisiéramos ser Como tiktokers O youtubers Reconocidos No tanto como Ah mi productor Pues no No me gusta tanto O sea Hay mucha Gente que Que está detrás Y le gusta estar detrás Y está Está bien contento Porque pues están ganando La millonada Y no les importa Que no los mencionen Aunque Hace poco Te mencionaron Por Eh ¿Cómo se llama? La de Belli Se llama Belli Belli sí Y también te mencionaron En televisión Creo que fue Liz Sí Liz Elizondo Sí Fíjate que Que Siento que Como que me lo he ganado Un poquito Porque No todos Mencionan Pero como que Este Siento que les gusta Como que les gusta El trabajo O O O no el trabajo Sino el trato O no sé Porque por ejemplo Yo el trabajo Que yo les hago Hay otros estudios De grabación De música infantil Que lo hacen Mucho mejor que yo Que tienen mucho más Experiencia que yo Y prefieren Venir aquí también O sea No nada más Se van para allá Porque Ay güey Hacen un picho Trabajo bien Chingón Prefieren venir aquí Como que aquí Les doy más Soy más accesible O sea De que De que Ah llegaste Media hora tarde Ah no hombre Pásale No pasa nada Y pues yo también A veces me tardo O sea O de que Sabes que La canción vale Diez mil pesos No pues ¿Cuánto traes? No pues ocho Pues ándale No pasa nada O sea Estamos para ayudarnos Y siento que eso Como que hace Una cierta confianza Y pues No pues Muchas gracias A Over Y esto O sea Como que me mencionan Por la forma en que los trato Más que nada O sea Siento que Que está chido eso O sea Como que sin pedirlo Y ahorita siento que me está yendo mejor en la música infantil Por eso Porque Como que ya varios me han mencionado Y Y como que los que graban aquí se sienten como que Ay wey Pues estoy grabando con Over O sea Como que ya Como que lo toman así De esa manera Con más importancia Más importancia Aquí grabó un rapero Conocido Que es Adán Zapata Fuiste una de las personas Más cercanas a él En ese momento ¿Cómo fue trabajar con él? Pues fíjate que Es que él 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 era como muy sencillo O sea No le importaba Que tuviéramos una calidad O sea Como que no Todavía no se sabía eso Él era muy sencillo Te voy a ser sincero Yo no he conocido Otro rapero Más humilde que Adán Ni yo Siempre lo he dicho O sea Ni yo Soy tan humilde Como que O sea Si soy chido Y la chingada Pero Pues obviamente yo Mi trabajo cuesta ¿Verdad? Pero Él no miraba el dinero O sea Él le valía Madre Grabar con quien sea O sea Él lo que quería era cantar Sí Y era diario O sea Hace cuenta que yo 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 no me di cuenta de eso nunca Nunca En los Yo creo que tuve Lo conocí como Pues Yo creo que unos 10 años Del 2002 Hasta que falleció Algo así Algo así No estoy muy seguro Pero de todo ese tiempo Que yo lo conocí O sea Haz de cuenta que nunca Fue como que Mamón Ni presumido O sea No O sea Fue Como te diré Bien sencillo Y aparte No mirábamos Como que la música Como si fuera un negocio Como que yo Él venía Le prestaba el estudio Y Y yo la apoyaba Porque era amigo O sea No porque Ay güey Va a ser Va a ser grande O va a ser alguien Bien conocido O sea Y siento que la gente Y siento que la gente Se va mucho Con eso Como que No manches O sea Estuviste con Adán Zapata Y Porque ellos Lo conocieron Como artista Pero no Yo lo conocí Como amigo O sea Y en si Éramos amigos Pero no éramos Muy cercanos O sea Haz de cuenta Que Él venía Y como Como Él era De otro barrio Pues haz de cuenta Que Lo que veníamos Era musicalmente O sea Yo nunca anduve Como de rol con él Ni Ni en fiestas Ni nada Pues como Lo que es un amigo Él venía Y que onda A ver Como estás Este Pues Puedes grabarme una rola No si Pásale carnal Y yo no Yo no lo producía O sea Él agarraba Las pistas Que yo hacía Aquí Tienes pistas Si Chécalas Agarra alguna Y luego ya Por ejemplo Le picaba el play Yo me iba allá Con mi mamá Aquí te voy a dejar En el estudio Este Cualquier cosa Me avisas Porque de repente No sabía guardar La rola O así Este Me iba para allá Con mi mamá Y él se metía A grabar Le picaba el play Se metía a grabar Eso Ya terminaba Y ya Ahora sí Este venía yo Y le decía ¿Qué onda? Ya acabaste carnal A ver vamos a escucharla La escuchábamos Y todo Y cotorreábamos Porque él siempre era mucho De contarme historias O O yo preguntarle Como que para 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 no estar yo Nada más aquí En la En Pegado en la compu Yo le decía Ey luego ¿Qué onda güey? ¿Cómo le ha ¿Qué han hecho allá En la México? Y la chingada Y él me contaban Ah güey Pues es que Fuimos a un baile Güey Y se pelearon Pues ahí estaban los de la mira Porque la mira Pues es el barrio Con el que yo me he juntado O sea Los camaradas Y este Siento que eso Era más Nuestra plática Ah güey Que fui para allá Güey No si te acuerdas De esta morra No güey Que me la llevé O sea Cosas así De camaradas O sea Era como que No lo vivíamos juntos Pero lo sabíamos Porque andábamos Entre los mismos camaradas Este Eso fue como Mi relación con él Relación musical Este Momento Si me entiendes Eran momentos Los que yo platicaba Con él Y este Este No era como que Salir de fiesta Y todo O sea Nos entendíamos muy bien Porque nuestro gusto Era musicalmente O sea De cuenta que A él Le gustaba venir a grabar Y yo Yo Como él tenía más tiempo Rapeando que yo Como que Él me daba consejos Yo le daba a él Así tips Para Para lo de la música Porque yo era más Como producir Él era más Como rapear O sea Más como artista Pero no fui como que Ay güey El productor Porque yo Para ese tiempo No sabía producir No sabía ecualizar Se cuenta que Yo nada más Le regulaba su voz Como el volumen Y no tenía Ni autotune Ni meloda O sea Nada Si él En una nota Se desafinaba A ese güey Le valía madre O sea Él era rapear Y cantar Y como fuera Ya después Se fue enseñando más Y estaba más entonado Pero él Nunca Nunca fue como que Yo soy su productor Y pues yo Yo soy el chingón O sea Pues en sí Hicimos las cosas juntos Yo le hacía pistas A veces Él las traía de YouTube O de Internet Yo lo grababa Yo medio le ecualizaba Se llevaba su rola Y después me enteraba Que la subían a MySpace O sea Eran otros tiempos ¿Verdad? Y ya Y decía yo O sea La escuchaba Ay Esta fue la que grabó Y él es el único El único rapero Que nunca le tuve que decir Mencióname Por él Frases sueltas Se dio a conocer Como grupo Perdón Como estudio Porque aquí era un grupo Éramos frases sueltas Pero él decía Estamos aquí En las frases sueltas O sea Por él fue que se quedó Como estudio de grabación Que yo no quería Que fuera estudio de grabación Yo quería que fuera un grupo ¿Va? Frases sueltas Mi mamá Mi carnal Y yo Y desde ahí Todos Vamos a frases Vamos a frases sueltas Y desde las frases sueltas Y como él mencionaba Frases sueltas En sus canciones Los demás raperos Querían mencionarlo Por eso Se dio a conocer así Pero yo nunca le pedí Que mencionara Él Hasta una vez Yo tengo un video Donde él menciona Este Ey Si quieren grabar una canción Aquí nada más agreguen A Lover Y que no sé qué Bueno Ese video Él me dijo Me dijo Eh Lover ¿Qué onda wey? Me está yendo bien Que estoy ganando feria En eventos Te quiero grabar un video Para que los raperos de aquí Vengan y graben O sea Haciendo Como que dándome Publicidad Dándome trabajo Pero para ese tiempo Yo no entendía eso O sea Yo se lo grabé Y nada más Yo no entendía Lo que él quería hacer Wey Porque pues En sí Nadie hacía eso O sea De que Vengan a grabar Aquí Como que Pues aquí cobran Si me tienes o algo O sea Yo no entendía Ese pedo Y este Este wey lo hizo O sea De todos los raperos Es el único Que le he dicho Que no O sea bueno Antes de nosotros Ser conocidos Nunca le pedí Que me mencionara Y él Como que era muy agradecido Sí Era muy agradecido Con nosotros Y O sea Nadie Nadie va a saber Lo que Cualquier persona Te puede decir Que Que No sé Que nosotros ¿Cómo te diré? Que nosotros Lo apoyamos Porque pues Era Adán O sea Porque era Rapero famoso ¿No? O sea No lo apoyamos Por eso Lo apoyamos Porque pues Era nuestro amigo O sea Sí Aparte Que inició De cero También Sí Andale desde cero Y fue creciendo Y fue creciendo Y fue creciendo Y hasta eso Güey Me pedía de repente Venir a grabar Y yo Por andar Jugando fud O pendejadas Así No lo grababa Güey O sea Yo pude haber grabado Un chingo de canciones Con él Pero pues No tenía Yo esa mentalidad De De ser Artista O ser rapero O sea También jamás Te imaginaste Lo que iba a pasar Sí Ándale Nunca me lo imaginé Empieza a crecer Su música Pues fíjate Que después Del fallecimiento De él y de Esrat Yo empecé A valorar más A mis amigos O sea Ya les daba tiempo Porque muchos venían Me buscaban Y no carnal Ahorita Es que estoy ayudando A mi mamá Y no era cierto O sea Yo me iba Y me estaba viendo La tele O así Como que Oh es que viene Este vato O así O sea Otros amigos Y después Y después O sea Después ya dije Yo no Es que nunca sabes Qué puede pasar O sea Tienes que valorar El tiempo De los demás O sea Porque pues Te están viniendo Porque quieren Platicarte algo O quieren Quieren tu compañía O sea Desde cuenta Que ya después de ahí Yo empecé a darles tiempo A toda la gente que viene Lo escucho Me escuchan O sea Trato de darles el tiempo Porque sí pues Uno nunca sabe Qué pedo Actualmente Tienes algún archivo Original Que fue guardado Desde hace mucho tiempo De alguna canción De Adán No Hace cuenta que Yo tenía cuatro canciones De esas tres canciones Se las di A la familia de Adán Tres canciones Se las di a ellos O sea Para que las subieran Al canal ¿Verdad? Sí Este Y una me quedé yo con ella Hace cuenta que fue La última que saqué En mi canal Que fue La que hiciste El video Se llama Todos a callar Todos a callar De esa rola Esa fue la única Con la que me quedé Este O sea Como quien dice Para subirla a mi canal ¿Verdad? Sí Y así Este Pero Hacía archivos Es que el problema Es que yo les entregaba Las rolas No acostumbrabas A guardar sesiones Como ahorita Que todo guardan O sea Hace cuenta que Yo les entregaba Las rolas Y Y pues ya La borraba O sea Borraba la La sesión Y nada más me quedaba Con el MP3 Un ejemplo ¿Tienes algún MP3 Que me puedas mostrar? Sí Hace cuenta que aquí Tengo todas las MP3 Desde que empecé Desde el 2008 2007 2008 2007 2008 Desde la primer canción Que grabamos aquí Desde esa la tengo No nada más de Adán Sino de De todos los raperos Que han venido O sea Son infinidad De raperos Que han venido Que ahorita Ni cantan Algunos ya Ni se acuerdan De sus rolas Y yo las tengo O ya no están En este mundo O ya no están Sí Mira por ejemplo Aquí tengo varias Güey Que unas Ni nombre tienen Por ejemplo Esta dice Adizapi Esa dice Adizapi Que ese nombre Yo no se lo puse Güey Él lo escribió Adizapi ¿Quién lo escribió? Adán Adán Guardé esta rola Güey Se llama Adizapi Me la pasas Y se la pasaba Por Messenger O no sé Por Bluetooth No me acuerdo Y también acá Tengo otra Que se llama Dile Güey Egocéntrico O sea Esto él lo escribió O sea Yo no las guardaba Nada más la ecualizaba Y las guardaba Y él le ponía el nombre Todas estas rolas Son desde que iniciamos Desde que Pero todas esas Están en internet En internet O sea La familia Adán Subió algunas La gente subió otras Güey Hubo otras Que están en canales Diferentes Que no sé Cómo chingados La sacaron Ni nada O sea A lo mejor De MySpace O X Tengo todas las canciones Desde que inicié Güey De Zrat De Adán Mías Este Amigos que juegan Conmigo en fútbol Güey Que estuvieron conmigo En la secundaria Que quisieron venir A grabar una rola Ahí las tengo todas Güey O sea Guardé todos los MP3 O sea Porque eso sí me Sí me gustaba guardarlos Como que Ah bueno Yo ponía over Y guardaba todas mis rolas Y luego ponía rap Y todas las canciones de rap Las guardaba Las que venían a grabar Y así Pues tengo ahí Un chingo de rolas De tu experiencia Trabajando con Adán Zapata Me imagino que En algún momento Aprendiste cosas de él Como él también aprendió Cosas de ti De lo que tú aprendiste De él ¿Qué te gustaría Que sus fans Sepan? Pues mira Antes güey Teníamos un micrófono Bien feo Y se escuchaba el ruido Se veía así Y luego Una vez vino Adán Y me dijo Ah no Yo le dije Ah chingo ¿Por qué no se oye el ruido Del micrófono? Y lo me dijo Ah chingo ¿No te sabes ese truco güey? Hombre güey Lo aprendí De un productor De no sé dónde Que la chingada Le dije ¿Cuál truco? Me dijo Mira Aplicas este efecto En Adobe Audition Y se llama Noise Reduction Pero él decía Noise Reduction Noise Reduction Aplicas Noise Reduction Güey Y luego yo le dije ¿Pero qué es eso? O sea Tomaba una muestra Del ruido Y luego se lo aplicaba Todo a la voz Y se quitaba Todo el ruido Y desde ahí Haz de cuenta Que me dejó de importar El micrófono que tenía Porque yo con ese Ya Ya le quitaba el ruido Y yo les decía A todos los clientes O a la gente que venía Le decía No es que Pues ya Cuál hizo mejor Porque ya no se oía el ruido Le decía así Pero era como que Pues nada más Quitarle el puro sonidito ¿Verdad? Ese de Porque de repente Hasta el micrófono Se escuchaba así Y sobre la voz Y él fue el que me enseñó Ese truco Y de ahí Nunca se me olvidó O sea He avanzado en programas Y busco Si no se llama Reducción de ruido Se llama Noise Reduction O sea Y lo busco Noise Reduction Y me aparece Y hace cuenta Que pues ya Desde ahí Eso se me quedó Se me quedó siempre O sea Él fue el que me enseñó A quitarle el ruido En ese tiempo A las rolas Pero pues mucha gente O sea Como que él también Le movía Él también le movía Y este Y yo pues de repente Yo le decía A Ira Es que con este ecualizador Puedes Puedes hacer esto O este eco Porque a él le gustaba mucho A las terceras Ponerle eco Y yo también le dije Varios tips Pero pues uno de los Chidos fue el que me dijo Él O sea Como que quitarle el ruido A las A las voces Y así Yo no conocí mucho Al rapero Que me estás mencionando Que ese es Rat ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue trabajar con él? Y no sé ¿Qué me puedas contar? Pues mira Es que Él Siempre andaba En la calle Cuando yo estaba En la escuela No Yo estaba en la seco Yo estaba En primero de secundaria Pero lo veíamos En la calle Y él O sea Iba de que Por ejemplo Al ciber O lo veía Si andaba En la bicicleta O sea Pues él nada más Andaba Así Creo que no No estudiaba O sea Tampoco Y haz de cuenta Que un día Mi mamá me decía Que yo no me juntara Con ellos O sea Como que Pues no lo conocíamos No sabíamos Si era bueno O malo O la chingada O sea Y una vez Me quisieron pegar En la Me quisieron Este Poner unos chingazos En la secundaria Porque haz de cuenta Que antes Pues Antes Esta parte No se la enseñan A Piki Antes Las morras De que De la seco Como que me buscaban Mucho Y así Este A mí Y a otro amigo Le dicen El chaparro A él Y haz de cuenta Que Este Una vez Unos vatos Del Del Tercero Nos querían Empinar Desde Primero Nosotros Porque Unas chavas Según que Se las Hayamos Bajado Y no se Que Y haz de cuenta Que Nos venimos Corriendo De la seco Y en eso Venía pasando El rat Y yo vine Y me metí A la casa Y le dije No mamás Que nos quieren Empinar Pero son Como cinco Nosotros Somos Nada más Dos Y estaba Mi primo También Un primo Mío Y salió A ver Quién es Y luego Que dice Dice Venía El rat Pasando Y luego Le dijo A mi Amá Y se fue A corretearlos Y los sacó De aquí De la colonia Y que Y desde ahí Le dijimos Gracias Mi hijo Mi amá Gracias Gracias Y como te amo No que Miki Miki Pelón O sea Así me dicen Me dicen pelón Todavía no le decían El rat Porque todavía no cantaba Este No me dicen pelón No No gracias No quieres un agua Una coca Y la chingada Y empezamos a cotorrear Y luego Después Empezaba Él a A pasar Y que rojo carnal Como estás Y bien Y todo Así Después Él iba a la secundaria Con dos Tres camaradas De aquí De la otra colonia Iba a la secundaria Y empezamos A platicar Porque también Ese güey Tenía un chingo De pegue O sea Tenía los ojos Verdes Y así Güerillo Y tenía un chingo De pegue Con las morras Y iba a la secu Porque pues ahí salían Las chavillas Y él estaba ahí Y cotorreaba con nosotros Y cotorreaba con las morras Y luego ya en la noche Las veían Y todo el pedo Y así empezamos Y así empezamos Y así empezamos a hacer amistad Después yo le hablaba mucho Y él venía Porque jugaba fútbol Muy bien Y venía Y estaba en el equipo De mi mamá Y se empezó después A quedar aquí En la casa Él nos traía los mandados Y luego de que Mi mamá le decía Ponte a barrer Y pues haz algo Va de perdido Si vas a estar Todo el día aquí Y este Ya nos empezamos A ser muy amigos Después ya empezó A quedarse aquí En mi casa Duró como cinco Seis años Viviendo aquí Con mucho tiempo Y así Así se cuenta Así como Julio Que viene Y ya no se va Y cómo empezó Con la música O cómo empezó A grabar contigo O creo que también Perteneció al grupo De Mente en Blanco Ajá Pues es que haz de cuenta Que primero Íbamos a hacer un grupo Él y yo Porque él Le gustaba la música De unos amigos Que cantaban aquí Del barrio Este Los amigos de aquí Grababan Y le tiraban canciones A los de allá De aquel barrio De Adán Y los de Adán aquí Y la chingada Y pues hace cuenta Que así De que no Pues vamos a grabar Una rola over también Y tú y yo Y que la chingada Y yo Pues que yo No sé qué decir Ni nada O sea No sabemos ni qué O sea Y mi mamá Siempre nos decía Si van a hacer algo Que háganlo bien Y que no sé qué No los voy a andar Llevando a las tocadas Y a cantar bien mal Y que se burlen de ustedes Y por eso Nos puso la computadora Porque decía Que practicáramos Aquí primero Graben sus canciones Graben sus canciones Hasta que Grabamos como unas Diez canciones Que yo todas las borré Las primeras las borré Porque se escuchaba Bien fea mi voz Y bueno Yo sentía Y haz de cuenta Que hasta que hubo una Que dije Esta sí vamos a sacarla Vamos a publicarla Que somos Somos guerreros del rap Nos llamábamos Guerreros del rap Y la primera canción Se llamaba Estoy enamorado O me enamoré No me acuerdo cómo Y esa fue la primera Y esa fue la primera Que empezamos Y luego ya después Mis camaradas Se dieron cuenta Los de aquí del barrio Y nos pedían canciones Por eso Yo lo conocí Por un pleito Pleito de morros De niños De que Yo les hago un paro Y la chingada Ya fue después de ahí Que le empecé a hablar Y todo A los ratos Y pues era Un camarada machín Ese güey era muy carnal Así O sea Se cuenta que ese güey Era así como mi hermano Como trató a mi hermano O sea A Mike De que a Miguel Lo cuidaba mucho güey Lo quería mucho Pues estaba bien chiquillo Miguel Y lo cuidaba mucho Eh Miguelito Miguelito Ven Y le compraba galletas Y la chingada O sea Estoy hablando de que Estábamos bien morrillos güey Pero así fue como Lo conocí al güey Esa historieta ¿Podrías mostrarme El estudio? Pues sí A ver Si quieres Podemos empezar por aquí Ya que estás Mira por ejemplo Pues aquí están Las dos Bocinas Bocinas o monitores Que bueno Es lo que te iba a decir Que mucha gente Pues no sabe Que son monitores Si a la gente le dices Eh un monitor Pues te va a decir El de la compu Ahí tengo Las dos Bueno Los cuatro monitores Aquí tengo mi micrófono Este micrófono Es para yo hablarles A la gente que está adentro Se hace cuenta que ya Eh que onda carnal Y esto y lo otro Ya me escuchan Y este Con este piano Pues yo hago las pistas Este piano No nada más es MIDI Para la gente que sabe De producción No nada más es MIDI Tiene sonidos propios también Que yo lo uso Los sonidos propios Para la música infantil Tengo las dos Las dos pantallas Güey Porque aquí yo Miro la Miro la Yo uso el programa El estudio One Aquí miro las voces Y acá miro los ecualizadores ¿Va? Para mí es como que Más sencillo Obviamente ya sabemos Que existen pues Teles que Se pueden dividir Y grandes ¿Va? Pero pues Yo porque Lo primero que veo Lo agarro Agarré un monitor Y los conecté Y la chingada Este monitor Güey Yo lo tengo conectado Bueno acá está la compu Donde edita Julio Que le acabamos de comprar Una compu Para que editar Esos videos Acá está la compu De Julio Para los videos Puros videos Este es mi compu Para puro audio Aquí está la interfaz Donde tengo conectado Pues los micrófonos Que este es el Con el que grabamos Y este es el mío Con el que hablo Y este monitor Güey El que está acá De este lado Este yo lo tengo Duplicado Se mira en la parte De acá güey También Se mira aquí En esta parte güey Porque aquí Cuando vienen los shows O la gente Yo les pongo la letra Y estamos practicando Haz de cuenta que A ver Y qué tal si le pongo esto Y ellos están Yo estoy de aquel lado Ellos están aquí mirando Y pues ahí está la letra O sea le podemos poner la letra Este Por eso lo tengo aquí Este monitor Para que ellos vean Y estén practicando Mientras yo le pongo La pista Y luego Por ejemplo Acá tenemos nuestra placa De YouTube Es lo que te iba a mencionar Hablando de la placa ¿Qué sentiste Cuando la recibiste? Porque fue un trayecto Muy largo Para lograr Los cien mil suscriptores Que no es nada fácil Pues mira Este Yo sentí Como que fue algo Que ¿Cómo te diré? Como que algo Que muchos quieren tener Pero que nosotros No valorábamos güey O sea nosotros No era como que Vamos por la placa De YouTube Y no mirábamos Todo ese esfuerzo O sea Hay mucha gente Que se esfuerza demasiado Para tenerla Que O sea ya Cuando la tienes En tus manos Es que te das cuenta O sea te das cuenta De todo lo que has hecho Para poder llegar A ese número Porque nosotros Tenemos con el canal De YouTube Como Ocho años Siete años No sé cuánto Pero Nunca vimos Como que nunca Lo valoramos De que los cien mil Suscriptores Los que tenemos O sea Muchos los quisieran tener Porque a mí amigos Me han dicho No manches O sea que chido Y esto Y hasta Hasta que tienes la placa Es como que te das cuenta De todo el trabajo Que has hecho ¿Verdad? Aunque muchos Con una sola rola Pueden llegar a pegar O sea otros no Otros si nos cuesta Mucho trabajo Mucho trabajo Pero también Nosotros somos Pues en realidad Somos familia De huevones O sea porque Porque Nunca hubo una disciplina Nunca hubo una disciplina Por eso fue muy tardado Por eso fue muy tardado Porque haz de cuenta Que en vez de levantarnos A las seis de la mañana Escribir Grabar Como un trabajo normal Nosotros no O sea Grabamos una canción Y a los tres meses Otra canción Y lo dejábamos un año Casi sin subir nada Y luego otra vez Empezábamos a rapear Y O sea fue como que No tenemos disciplina Nosotros O sea En realidad O sea nosotros Por ejemplo Grabamos en la noche Hasta las seis de la mañana Y luego nos levantamos A las tres de la tarde Ya se fue todo el día Porque comes Y todo el pedo Y otra vez Te desvelas Y tienes que hacer Haces un trabajo Dos por día O sea Necesitas tener disciplina Para ese pedo Y entonces Aquí es donde se sientan Los shows Aquí es donde se sientan Los shows a esperar Y este Y aquí Si te fijas Este es un sofacama Este es un sofacama Para los huéspedes Para los que vienen A quedarse Por ejemplo Como Julio Aquí es la cama de Julio Por el momento Porque por ejemplo La vez pasada vino El AGW Bits Vino a A instalarme unos programas Y pues se hace cuenta Que aquí se quedó Él En el sofacama Se pueden Se pueden Quedar dos personas Aquí les tendemos En el piso A varios Cuando vienen Se han venido Han venido Seis, siete personas Y aquí se quedan En el estudio Por eso siempre tengo Como que el sofacama Para que puedan Este tener Ahí tenemos muchas cobijas También Entonces también El estudio está adaptado Por ejemplo También a veces Viene gente Que se la rifa Como conocen el estudio Y pues quieren Venir a grabar Y es que vengo Desde Torreón Pero pues Nada más traigo Para la canción ¿Verdad? Este Y yo los veo Como que pues Para que paguen Hospedaje Y paguen este Y paguen lo otro Y yo les ofrezco No pues quédense aquí O sea No hay problema Si se quieren quedar Ya al día siguiente Pues buscan lugar O si quieren ir A conocer Monterrey Y todo También me ofrezco Para llevarlos A que conozcan O así Cuando tengo tiempo Obviamente Y este Por eso lo adaptamos Así Porque mi mamá Siempre era de que No aquí quédense Aquí quédense Y pues a veces No pues teníamos Un sillón Y extendíamos Ahí en la En el piso Ahorita No O sea Ahorita ya pues Con el sofá cama Pues ya se pueden quedar Dos tres Y pues no hay Y acá de este lado Pues acá está La cabina Haz de cuenta Que este piso Todo lo que ustedes ven Ahorita en el estudio Julio me ha ayudado A todo el proceso Que tenemos Las alfombras Que compramos Este Forramos los monitores Porque estos monitores Pues también ya estaban Bien desgastados Este Los forramos Todo Todo esto me ha ayudado Julio para Ahora tener Un mejor lugar Para toda la gente Y por ejemplo Este Lo compramos Para que no suene Este pedo El piso Aquí está el micrófono Con el que grabo Y acá está otra Otra pantalla Otra pantalla Donde yo les pongo La letra O también monitor O también monitor Sí La pantalla esta De cuenta que está Es la misma Está duplicada Con la que está afuera Y con la Que yo tengo acá Es ahí les pongo La letra Ustedes ya Ya no necesitan Estar con el celular O no necesitan Estar con la hoja Ya nada más Este Pues directo La letra Aquí están los audífonos Este La La guitarra esta Porque viene mucha gente Que también graba Corridos O sea Te cuenta que Pueden Y yo grabo O sea Yo ecualizo todo allá Pero pues si quieren usar la guitarra El que le sepa Pues yo no le seba Y aquí tengo yo Esta barrita Que este tip Me lo dio El Big Boss Es que te cuenta que Entre productores Pues uno le pregunta Otro Y unos te dicen Los tips Pero otros no Y el Big Boss Es uno de los que Me ayudó también mucho Este Él me dijo Que en vez de estar Corriendo de allá Picándole el pedo Y correr hasta acá Pues que pusiera Mi Mi teclado Y mi mouse Para controlar la distancia Aquí hace cuenta Que aquí yo le puedo mover Yo le puedo mover Aquí Si quiero Pongo letra La quito Pongo todo el pedo Y aquí ya me grabo Aguanta que le pico Y estoy grabando Le pico y estoy grabando Hace cuenta que pues no batallo Y compramos este foco Que mucha gente se quejaba Porque estaba muy caliente la cabina Y ya tiene abaniquito Y ahí ya pues más Más a gusto Solo se ve el foco No se ve que gira Pero Si da aire No se ve Pero si da bien Aquí pues ya está más Más a gusto Porque si hay mucha gente Que son bien sudones Wey De repente viene Hasta raperos Se quitan la pinche camisa Y todo Les vale grabar Y pues hace cuenta Que acá de este lado Pues está el baño Pero Ahorita el pinche baño Pues lo están Están remodelando Lo están remodelando Ahorita porque estaba bien feo Ya Hace cuenta que como que la taza Pues ya tiraba un chingo de agua Y ya Así estaba bien Bien feo Y pues andamos arreglando detalles Acá con el Julio Que Que le digo Hey que puedo poner aquí Que le pongo vitro piso Que le pongo no se que Y ahorita ya andan Andan zarpeando Y haciendo dos Tres detallitos Pues para que el estudio Esté bonito ¿Verdad? Nada más que no voltees La cámara para el techo Porque El techo Siento que es lo único Que nos falta No le falta De arreglar Y esto lo quiero Pues obviamente meter Pero pues aquí Hace cuenta que es el estudio El estudio está pequeño En realidad O sea hay mucha gente Que viene y piensa Que Ay wey Pinche estudio De aquí hasta allá No El estudio mide Yo creo que Cuántos Uno Dos Tres Cuatro Como cinco metros Cinco por cuatro Por cuatro O tres Cinco por cuatro O tres wey O sea está pequeño el estudio O sea no Tampoco está Está muy grande Y ya pues ahí está el mini split Nuevo Porque ya tenía como Diez años O quince con el otro Ya lo cambiamos Pero pues esto es lo que ocupo O sea Normalmente Del estudio O sea no Y pues ya tenemos luces Porque pues Julio Es el productor De video Y compramos luces Para que pueda hacer videos Y me pueda hacer también Mis videos Y pues más o menos Ahí está el estudio Le puse esto Porque Las paredes de aquí Estaban bien feas Y le puse este tipo de Para la gente Que quiere algo rápido Y fácil Pues Que compren el Tapiz 3D Y lo pongan Y está mamalón Y este es el pequeño estudio Vamos a cambiar Un poquito de tema Ajá Yo aún no paso Esa etapa Y espero que No sé En un futuro La llegue a pasar Ajá Pero Actualmente Tienes una familia Ajá ¿Cuáles son tus proyectos Con tu familia? Pero empecemos Primero con Ainhoa ¿Cómo fue El proceso De ser papá? ¿Cómo cambió Tu vida? Pues mira Este Yo siento que No va a haber otra cosa Otra cosa mejor Que me pase Siento yo que puedo De ganarme Un millón de pesos Y no me voy a alegrar Tanto como cuando Nació Ainhoa Porque estoy hablando Del nacimiento O sea No de cuando me enteré Que iba a ser niña Porque yo Pensé que iba a ser niño O sea Hace cuenta que yo Siempre tuve en mi mente Voy a tener un hijo Voy a tener un hijo Voy a tener un hijo Lo voy a enseñar a jugar fútbol Que lo voy a vestir bien chido Y que no sé qué Yo cuando Piqui Estaba embarazada Pues yo le besaba La pancita Y decía Ay mi niño Mi bebé Y que no sé qué Porque yo siempre Me encariñaba más Con los niños Con sobrinitos Y así A las niñas como que Ay Qué bonita Y ya O sea Con ninguna niña Me había encariñado Así de que Una sobrinita O algo Nunca güey Nunca Y haz de cuenta Que cuando me entero Hicimos una revelación Yo le pegué un balón Pues para que saliera el humo Y pensaste que iba a ser azul Y pensé que iba a ser azul Y haz de cuenta Que sale rosa En ese momento No O sea No Me bloqueé O sea Dije Es una niña O sea Cómo Qué le voy a decir O qué le voy a preguntar O qué Desde ese momento Ya no pude hablarle A la panza O sea De cuenta Que me decía Piqui Es que Qué tienes Ya no la quieres O qué Digo No es que no la quiera Es que nunca le he hablado Con cariño A una niña O sea De que Ay mi niña bonita Y preciosa O sea Nunca le había hablado A nadie O sea Así Ni siquiera A mi mamá De que Ay mami O sea No Nada más Si acaso No sé A niños Pero pues Te quiero mucho Y ya Y cuando Me enteró Que fue niña O sea Se cuenta Que ya no Que iba a ser niña Ya no supe Cómo hablarle Y me empecé Como que A poquito A poquito Vicky me decía Es que ¿Por qué ya no le hablas? O sea Y yo decía Es que te lo juro Que no sé Qué decirle No sé qué O sea Como si ya la estuviera viendo Así como que Como que No sé qué decirle O sea ¿Cómo te llamas? O sea No sé O sea No sabía ni qué Y haz de cuenta que Este Hasta que ya nació El día del hospital Wey Tengo un video Donde la agarro O sea Yo haz de cuenta Que estoy agarrándola Y Y siento miedo O sea Siento miedo Como que Como que si se le fuera A zafar su manita O así O sea Es como que algo bien delicado O sea Haz de cuenta Que ya en ese En realidad Lo que dicen De que Es que en el primer momento Me enamoré de ti O sea Te lo juro que es verdad O sea Pero me pasó Con ella O sea Es como la única persona Que digo yo No manches O sea Desde ese momento Ya es donde cambió Todo Todo el pedo Ya me volví Como que más ¿Cómo te diré? Más sentimental Me volví como que más Vamos a hacer una pausa Me van a salir Y ahorita Y también mis lágrimas Eso es como que algo Que no se puede explicar Y no me siento triste O sea Me siento como feliz Sí De felicidad Tengo que soplar Como cuando te quieres reír Así Sí Te digo Haz de cuenta Que me volví Como que bien O sea Bien protector O sea O algo así Algo así me pasó Y pues obviamente Pues es una vida De verdad Que tienes que cuidar Y nunca Nunca me ha pasado esto Así en otras entrevistas Ni nada Pero siento como Como tenemos confianza Sí Con esto se demuestra Pero en algún momento Llegaste a decir Ah cuando tenga alguna hija Algún hijo Me gustaría que siga Lo que yo estoy haciendo O simplemente Se está dando Por sí solo Lo que está pasando Ahora con Ainhoa Pues sí No me imaginé Si puedes Grábate tú Porque no O sea No me imaginé La verdad O sea Porque yo decía No quiero que sea O sea En realidad Yo decía Que no quería Que fuera rapera O sea Porque a mí La verdad Me gusta cantar De todo tipo De género Haz de cuenta Que me gusta Cantar rap Bachata Me gusta mucho El reggaetón O sea El reggaetón Yo siempre escuchaba Daddy Yankee Este Después Este A Don Omar A Wisin Y Andel O sea Pues soy de Vieja escuela Y haz de cuenta Que Yo siempre decía Como que Si yo tengo un niño O una niña Pues yo quiero Que cante de todo O sea Ponerle unas rancheras Y que cante Porque a mí me gustaba Cantarla de ¿Qué te pasa? Chiquilla ¿Qué te pasa? O sea Esos tipos de canciones De Pedrito Fernández Y pues de vuelta Que yo decía Que cante de todo Porque saber cantar de todo Pues te abre muchas puertas O sea Ya que ella decida Que quiere cantar Bueno no ella Pues yo decía Que iba a ser un niño Sí Y haz de cuenta Que Yo creo que fue Que siempre Desde que nació Por ejemplo Yo le decía A Piqui Ah es que préstamela O sea Pero era Estaba en la ¿Cómo se llama? En Cuando las ponen Lo conozco Como portabebé Andale En el portabebé Estoy pensando En el portabebé Yo la ponía aquí Y me ponía A hacer Las que la música Y pues sí Canciones infantiles Y todo Desde que tenía Dos meses Ella O sea Te estoy hablando De que desde la pancilla También le poníamos Canciones Y todo O sea Le poníamos O sea Estaba Piqui Así embarazada Y le poníamos El celular Y pues obviamente Se empezaba a mover Bajito O sea No tan fuerte Porque no sé Si los moleste O no sé Y se empezaba a mover O sea Desde que estaba bien En el vientre Pues nosotros Era música Y luego Yo la traía aquí Y este Sentía yo que Como que soniditos Le llamaban la atención O sea De repente O sea Yo le picaba A drede De que Tin 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 Y ella así como que Como se movía Güey Y ya de más Grandecita Cuando empieza Ella a caminar Y todo Igual Venían a grabar Y le decía Piqui Préstamela Préstamela Para llevármela Abajo Y la traía yo aquí Mis amigos raperos Y todo O sea Siempre he sido Muy de Desde que nació Ella no me importaba Ya lo que dijeran O sea De que Este güey Pinche Como te diré Como que bien Bien menso Hablándole a la niña Así me entiendes Como que Ay mi bebé Mi chiquita Y esto Y lo otro Y te amo Y la chingada O sea Me dejó de importar Lo que pensara la gente O sea Porque yo así decirle Como que A Piqui Un te amo En 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 público O un beso En público O así Jamás Siempre Siempre fuimos muy Muy este En privado ¿Verdad? Y con Ainhoa No Con Ainhoa Me vale O sea Se cuenta que Yo puedo bailar Enfrente del público Y hacer el ridículo Y si veo que ella se está riendo O sea Me da igual O sea Me volví de esa manera O sea Hacerla feliz Para mí Es como Pues Es lo único Que busco Y haz de cuenta Que yo decía Así como que No pues Si quiere cantar Que cante Pero no me imaginé Que en realidad Ella me lo pidiera O sea Porque ella tenía un año Y yo Ahí tenemos videos Los estábamos viendo hace rato Yo ponía mis canciones Y ella las tarareaba Y ni siquiera sabía hablar O sea No sabía hablar No sabían decir nada Por ejemplo Tenemos una que se llama Con mis gafas oscuras Camiseta oscura Y por ejemplo Cuando iba a lo de oscura Ella decía Pura Pura Segunda que Mencionaba Esos tipos de palabritas Y yo le decía Era piquilla Se la sabe O sea De un momento a otro La cantaba Eso te estoy hablando Cuando todavía no cumplía Ni el año Y luego ya Cuando empezó a hablar Un poquito más Que te estoy hablando No sé A los dos años Porque ella acaba de cumplir cuatro A los dos años Yo Que si siempre la sentaba aquí Y empezaba a ecualizar Y ponía por ejemplo La pista esta Y ella me decía Papi Mi canción Es mi canción papi Es mi canción Y yo No mi amor Siempre Siempre le hemos explicado Todo tal cual No sabemos si nos entendía o no Pero siempre la explicábamos Y yo le decía No es que Esta canción amor Es de un chavo Que es de Estados Unidos Hay un lugar muy lejos Este Esta es canción de él Se la está dedicando A su mami Y tú también le vas a dedicar A mami una Quiero mi canción Quiero mi canción La segunda Así me decía siempre Y ya cuando Cuando Iba a cumplir Tres años A los dos y medio Más o menos Yo le preguntaba Tú quieres cantar una canción Pero tú quieres Meterte ahí a cantar Y me decía Sí Sí Así como tú Así como tú Y bueno Así como ustedes Porque nos veía a mí A Piki Y luego ya Por ejemplo Me decía ella a mí Este Pero Quiero Quiero hablar Quiero hablar De super heroína Superolina Superolina De superolina Y yo decía Entonces ¿Qué quieres que diga? Sí Qué bueno Qué bueno Y qué super poder Es porque veía una serie En Netflix Que Que le poníamos de repente Y era de puros superhéroes Y fue la primera canción Que le hice La escribí Se la puse Varios veces Y nos sorprendió Que de volada Se la aprendió O sea rápido Rápido Se la aprendió No se todavía No mencionaba Ni las palabritas bien Y ya se la había aprendido Y fue cuando Le dije a mi productor A Julio Le dije Vamos a calarnos Con una canción De Ainhoa Porque para esto Piki Subía muchos videos De ella A TikTok Desde que estaba Bien bebé Este Los subía Para poder tenerlos O sea Pues no los podíamos Guardar en la compu Ni nada Porque estaba bien saturado De videos Todo le grabábamos Todo Y haz de cuenta Que los empezó a subir Y varios empezaron A pegar en TikTok Pero haz de cuenta Que el En el momento Que ya estaba Como que ahí Media reconocida Y en TikTok Yo le dije A Julio Vamos a hacerle un video Con la canción De Superheroína Y pues a ver Que pasa Y desde el primer día Que la grabamos Se metió a la cabina Y la grabó En un solo En un solo track O sea Rápido Ni batallamos Nada para eso Grabamos el video Y ni siquiera Le decíamos Hazle así Hazle así O sea Ella Bailaba Y la chingada Y pues empezó A Desde ahí Supe Esta le podemos Hacer mil canciones Y las va a cantar Y a lo mejor Puede ser artista Pero obviamente Todo a su edad ¿Verdad? O sea No vamos a poner A cantar rap Ni nada De eso Pues Este Música infantil Y ahorita tenemos El proyecto Pues de familia De tres Que es Hacer contenido Familiar Hacerle canciones A Ainoa Nosotros con Ainoa Y todo O sea Nunca pensé Que fuera a ser Cantante Ni nada Pero pues Ella dice Que quiere ser Que ya es artista O sea Porque si dice Así como que Ah Eres cantante Le pregunta A los que vienen Y los Si yo también Ah ok Es que Eres cantante Como yo ¿Verdad? O sea Ella ya dice Que es cantante Yo también tengo videos Y les Les hace Que pongan Sus videos A la gente Que viene a grabar Y ya pues Muchos me piden Que esté aquí Porque Pues ya la reconocen En TikTok O en O en O en la calle O así Este Pero nunca pensé Que fuera a pasar eso O sea Yo Yo la verdad Si le decía A Piki Ojalá que salga a mí Porque Si sale a ti Si sale a ti Va a estar Y hay veces Que no sé Creo que Porque está tan pequeña Que tenga la capacidad De ser tan inteligente Y que todo se lo aprende Y que nada se lo olvide He escuchado aquí En el estudio Que con una sola vez Que le pongas la canción La puedes estar cantando Todo el día Porque se la aprendió En unos segundos Se la aprendió En un segundo O sea Es que no sé O sea Y fíjate que así era Mi hermano Así era Mikey O sea Él le ponía la canción Y se la aprendía O sea Pero no No pensé Que ahí no afuera O sea Porque Miguel pues sí Pero no Nunca Nunca le seguimos el pedo De que vamos a hacerle canciones Pues no cantábamos Tenía él dos años O sea Y como ahí no así Le tenemos canciones Le pongo mis canciones Y todo Pues siento que te das más cuenta De las cosas que hace De todo lo que se aprende Porque pues no nada más Son las canciones Sino cuentos Chistes Todo Se aprende Cosas que ve en la tele O así O en el TikTok Se aprende todo O sea Para hacer TikTok También se los aprende Bien rápido Y los graba Y le puede decir Hace esto Hace esto Hace esto Y lo hace Para el TikTok O sea Sí siento que tiene Mucha creatividad O mucho aprendizaje Bien rápido Pero pues A ver cómo nos va O sea Lo importante es Pues pasarla bien En familia Y aparte del Proyecto de familia de tres ¿Tienes algún proyecto En TikTok Que sea solo tuyo? Pues mira Ahorita yo quiero iniciar Porque este Yo siempre he tenido La idea O sea Yo le daba ideas A un amigo Que Ah güey ¿Por qué no haces este TikTok? O ¿Por qué no haces este video? Pero Como que de chiste De chiste ¿Por qué no haces este video? ¿Y por qué no haces este sketch? O algo así Me gusta mucho Grabar ese tipo de contenido Pero no me había Animado Porque Pues Lo mío era rap O sea La gente me La poca gente que me conoce Pues era por el rap Pero ahorita no Ahorita ya me ven en internet Y Y ven Que estoy Pendejeando ahí Con videos con Ainoa Y con Con Piki Y ahora pues también Que te agregamos así como que a Julio Y todo eso Ya pues familia de tres Ya es un contenido de 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 familia Familiar y todo Y dije yo Bueno pues voy a hacer Un contenido Yo solo Que es que Ese tiktok lo acabo de hacer Se llama El over El otro se llama Overfs Porque ese es del rap Se llama el over Y haz de cuenta que en ese Voy a hacer contenido Pero con mis amigos Con amigos Más para adultos Tampoco no tanto para niños Porque es pues sí De que Pues sí Como hablamos Decimos maldiciones Y la chingada Y todo O sea Este Es más contenido así Pero pues también Algo No vulgar Pero este Para que la gente Cotorree Y todo O sea Por ejemplo No sé Hice un video De cuando tu compa Este Mira sangre por sangre Y se viste Como el pinche Gallo negro Y la chingada O sea Tipo de ese tipo De contenido Ya voy a iniciarlo O sea Pero pues sí Falta No No falta tiempo Falta hacerlo Grabar más videos Y todo ese rollo Faltan ideas Faltan ideas Ahorita estoy viendo Que puedo grabar Pero me gusta más El contenido De Familia de Tres O sea Eso lo voy a hacer Porque pues me gusta De repente Grabar mensadas O así Así como Cuando grabo el rap Porque me gusta Hacer las canciones Y todo el rollo Pero sí ¿Tienes alguna colaboración Que quieras sacar Con Ainhoa? ¿Alguna colaboración De TikTok Como Familia de Tres? Con otro TikToker O algo así? Pues Hasta ahorita Hasta ahorita No tengo así Como que alguien Que digas tú Ah bueno Quiero sacar Con esta persona Pero sí quiero Empezar a empaparme O a relacionarme Con gente Del medio De TikTok Porque pues en sí Este Nos hablan Pero Nos hablan marcas Como que Se pueden presentar En En una Por ejemplo Hicimos una colaboración Con un dentista Porque Ainhoa dijo En un video Que quería ser dentista Antes de eso Déjame hacer una pausa Estamos buscando Un manager Estamos buscando Un manager Para que nos guíe Y pues obviamente Nos diga cuánto cobrar Porque no sabemos nada Nos han hablado De empresas grandes Y Pues no sabemos cuánto Cobrarles No Ni modo decirle Un millón de pesos O sea Pues no sabemos Ni qué Pero pues este Está chido Porque nos buscan Como familia Obviamente sabemos Que por Ainhoa Porque Ainhoa Es la que Hey Ainhoa ¿Qué estás haciendo? Y ella pues Sus ocurrencias Han pegado ahí En TikTok Pero pues somos Como que ya La familia Hacemos contenido juntos Y ya nos dicen Oye puedes venir Nos invitaron A una A una carne asada Este Muy grande Que aquí Que hacen aquí En Monterrey Que son de familias Y pues de Influencers Nos invitaron Y pues no sabemos Ni qué Ni qué decirles De gratis ¿O qué pedo? Nada más Para ir a comer Y así Pero pues Estamos checando A ver qué Qué pedo Con eso La verdad Ya me cansé De estar grabando Y de estar parado ¿Hay algo Que quieras decir? Pues Yo creo Que Este Que no sé No sé No sé O sea No sé Como qué Decirles Pero siento Que Disfruten la vida O sea Ya no se enfoquen Tanto en En lo que diga La gente Sean ustedes Porque antes Yo cometía El error De Ah soy rapero Me tienen que ver Serio ¿Verdad? O sea No Sean ustedes Si quieren hacer Contenido De terror De lo que O sea Háganlo Aparte de su música O sea Porque nos van a ver Varios raperos O sea Aparte de su música Háganlo Este Si quieren hacer podcast Hagan podcast Y Que les valga Que eso es lo que Les diga la gente Porque siempre va a haber Malos comentarios O sea Pues nosotros Por ejemplo En el rap De que No somos reales Un ejemplo Siempre Que lleguen a poner Que con Ainhoa Que están explotando Ainhoa Gasto más De lo que De lo que ganamos Y bueno Ni ganamos nada Todavía Pero Pues la idea Es Convivir en familia Hacer un proyecto Bonito Este ¿Por qué? Porque pues nos gusta Nos gusta este ambiente Piki siempre Pues antes estaba En televisión Yo pues en la música Como artista Este Nos gusta mucho Este ambiente O sea Pero no nada más cantar Sino nos gusta hacer de todo A veces me gustaría Hacer también Hasta un cortometraje Una película Me gusta actuar Me gusta bailar Aunque no sé bailar Me gusta bailar Pero pues No lo hago Porque siento que me veo Muy menso Pero hagan lo que tengan que hacer No le hagan caso a la gente Hagan sus proyectos Y pues que Dios los bendiga O sea Porque pues no a todos Nos va bien En sí O sea Hay unos que suben Más rápido que otros Pero pues tienes que Echarle ganas Ni pedo Así vamos a ir Pegando Conforme Dios diga O ver Ya me tengo que ir Ok Ya En serio Es cansado Grabar Es que Julio Tiene más de una hora parado Y te voy a dejar trabajando Ok Ya tengo que seguir Mi camino por esa puerta Ya está Muchas gracias Julio Es la primera entrevista En la que Pude sacar mis sentimientos Y pues Espero que nos vaya con madre Te dejo Bye Bye